¿Qué es el partido de Leverkusen? Esta es la siguiente ronda. Para pasar tienes que estar muy bien en los dos partidos. Nosotros hemos hecho la mitad de la faena, 50%. No debemos de pensar en el resultado de allí. Debemos única y exclusivamente pensar en ganar este partido. En hacer todo para ganar, igual que allí. Allí, cuando jugamos el partido de ida, quisimos hacerlo de una determinada forma para contrarrestar al Leverkusen, tanto ofensiva como defensivamente. Y aquí debemos de seguir el mismo camino. Y olvidarnos de que partimos con dos goles de ventaja. Porque si estamos constantemente recordando ese primer resultado, seguro, seguro que tiene una incidencia en nuestra forma de jugar. Y debemos de evitar eso.